Continuar con nosotros, pues ya está con nosotros nuestro buen amigo Miguel Muñoz, artista plástico, en este momento con una exposición bastante interesante, Figuraciones, en Guanajuato Capital. Pues Miguel, cuéntanos en qué consiste este proyecto. Nos decías tú, es una exposición de dibujo, algo que quizás, quizás de las artes plásticas donde requiere un poco más de exposición, ¿no? De repente nos vamos mucho con la finta, con el óleo, con la pintura tradicional, pero el dibujo también tiene mucha riqueza. Sí, es precisamente una reivindicación de la valía del dibujo en las artes plásticas como parte fundamental para un aprendizaje serio, ¿no? Somos en realidad un colectivo que intenta tomarse muy en serio la cuestión de la formación y estamos trabajando de manera independiente, ¿no? Porque efectivamente los espacios para dibujo, en primer lugar, y en segundo lugar para arte figurativo, cada vez son menos. Hay más oportunidad y espacio para el arte conceptual. Entonces, pues estamos haciendo la labor de autogestión y pues hemos configurado ya esta exposición que tiene ya varios lugares de muestra, ¿no? Entre Querétaro, Irapuato, el mismo Guanajuato en otra galería, pero ahora estamos en Guanajuato, en el Centro Cultural de Arte Tequio, en la calle Depositos, donde están todas las galerías de Guanajuato mostrando nuestro trabajo. Muy bien, pues muy interesante. ¿Qué es lo que nos puede ofrecer esta galería? Digo, la técnica, nos dices muy bien, es dibujo, pero ¿qué es lo que intentaste, un poco para invitar a los que nos escuchan, a los que nos ven, ¿qué es lo que intentaste reflejar en esta exposición? Bueno, es una muestra colectiva, somos siete personas trabajando en ella, reunidos por un mismo interés, que es el de la formación, digamos clásica, ¿no? En el dibujo, es decir, nosotros no tenemos nada contra el arte conceptual ni contra las manifestaciones contemporáneas, por llamarlas así, del arte, pero sí estamos interesados por vocación personal, cada uno de nosotros, en una formación clásica, en el aprendizaje y también en la exhibición, ¿no? En formar públicos para este tipo de expresiones que, pues, lamentablemente, están restringidas como al ámbito amateur en las muestras y que, lamentablemente, también son dejadas de lado por los institutos de cultura y las instituciones culturales. Entonces, aprovechando la autogestión, pues, estamos reivindicando géneros como, particularmente, el retrato, ¿no? Correcto. Retrato y con técnicas de largo alcance, más que el concepto. Estamos viendo algunas imágenes de los trabajos que ya estás, que a bien nos proporcionaste. Llaman la atención que, bueno, primero el efecto de difusión. De alguna manera, quien lo ve puede incluso sentir que es, yo creo que es importante hacer esto, capaz de entrarle al dibujo, ¿no? Capaz de aprender. Mucha gente dice, yo no sé, bueno, para el dibujo, yo no, vamos, pero tiene cierta sensibilidad, cierta creatividad que a veces no se explota porque sienten el arte o la plástica particularmente como muy lejana. Esta galería, de alguna manera, puede, digamos, aterrizar esto, puede, digamos, dejar la semilla en el espectador para interesarse en esta técnica. Sí, bueno, nuestro interés fundamental, aparte de mostrar nuestro trabajo, es formar ese tipo de público. El entender que, pues, no es algo imposible y es algo que está al alcance de la mano cuando hay un trabajo detrás, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría mostrar, ¿no? A veces nuestra crítica, un poco como un colectivo, es al hecho de que se valoren obras que no tienen trabajo detrás, que parecen fruto de, pues, como del ingenio instantáneo, ¿no? Y nosotros estamos tratando de hacer ver que, pues, detrás de todo este trabajo existe una técnica, ¿no? En el mismo espacio se dan talleres de dibujo, de cartonería, arte popular, escultura, que es algo que nos mueve a todos, ¿no? Los participantes de esta muestra. Y podríamos ver obras desde muy complejas hasta, digamos, no básicas, pero que tengan en sí mismas una realización a lo mejor un poco más sencilla. Digo, ahí realmente el límite no existe, es la creatividad de cada artista, ¿no? Pero, digamos, la complejidad que podemos observar desde un retrato a una figura un poco más abstracta. Digo, estábamos viendo más o menos las imágenes. Eso de alguna manera busca, vamos, sembrar esa semilla, ¿no? El retrato es realmente un concepto muy básico, ¿no? Pero, ¿qué es un punto de partida? Sí, bueno, en realidad todo es básico, pero implica un trabajo que difícilmente puede verse en la obra acabada, ¿no? Entre las cosas que nosotros estamos planteando también hacer demostraciones de dibujo in situ en el momento de las exposiciones, de manera que los que están interesados y los que asisten se puedan dar cuenta del trabajo que está detrás, ¿no? Y, pues, sobre todo, pues sí recordar que existen muchísimas formas de expresión artística, particularmente las artes plásticas y que a pesar de que parece ser una cuestión superada, la cuestión del arte figurativo y realista tiene mucho que dar, ¿no? Y que puede ser tomada de una manera seria, ¿no? Y que nosotros intentamos en nuestras diversas formaciones tomarnos de manera seria. Correcto. Me decías, Miguel, que tú eres leonés, tienes ya tiempo trabajando, radicando en Guanajuato, donde hay una producción, una actividad cultural importante. León debería de tener lo mismo, ¿no? Debería de tener ese nivel también de exposición. Creo que hay esfuerzos muy loables, hay espacios muy concretos. Pues, interacción con el arte y las instituciones en León, pues, para bien o para mal, no. Lo que sí tengo es una experiencia de formación. Yo estudié en Guanajuato y, pues, para mí un indicador de la calidad y del nivel de producción artística en una ciudad te lo dicen los que suministran los materiales. Y cuando, pues, yo era muy jovencito iba a las papelerías y no había nada. Y cuando hoy voy a las papelerías en León a buscar materiales para artes plásticas, sigue sin haber nada. Eso, pues, me parece que es el indicador más evidente. ¿Por qué quiere decir que no hay mercado? Porque no hay mercado. No hay comunidad de consumo. Porque hay un mercado que puede satisfacerse con productos, digamos, comunes. No para una producción profesional seria, ¿no? Es decir, hay materiales para que, pues, todo aquel que tenga el gusto pueda pintar o pueda dibujar o pueda hacer escultura y eso. Pero materiales profesionales no existen y para mí eso es un indicador. Y ese es un indicador que está, desde mi punto de vista, más allá de los espacios. Porque, pues, espacios los puede haber. Exacto. Y se pueden rellenar con cualquier cosa porque hay que rellenar presupuestos y todo ese tipo de cosas. Y quien los pueda llenar también lo existen. Pero que exista, en primer lugar, un público para esos espacios y una visión amplia de qué debe ponerse en esos espacios, desde la perspectiva de un espectador, a mí me lo parece que no. Me parece que León sí está atrasado bastante con respecto a Guanajuato y, pues, lamentablemente, con respecto a otras ciudades del Estado en cuanto a producción, no solo plástica, sino en todos los niveles. Me parece que, pues, para la cantidad de personas y para la cantidad de recursos materiales que existen en León, pues, la visión de León como un pueblo grandote que se tiene en Guanajuato, por ejemplo, pues, más bien sí corresponde a la realidad, ¿no? Digo, somos una de las ciudades más pobladas del país, más o menos 1.700.000 personas. Digo, material humano, lo hay. Sí, sí, sí. ¿No? Digo, para hacer difusión. Miguel, pues, le pítenos, por favor, en dónde está ubicada, por lo pronto, la exposición Figuraciones, en buena parte de tu autoría y cuánto tiempo va a estar expuesta en Guanajuato Capitán. Sí, la exposición se encuentra en la calle Depositos, número 75, que las personas que estén ya habituadas a este tipo de eventos deben reconocer, porque es la calle de las Galerías, que recorre desde la universidad hasta la Lóndiga. Entonces, es una zona en la que están ubicados los principales museos de la ciudad y, pues, está desde este pasado 7 de octubre hasta el 11 de noviembre. El espacio puede ser visitado a cualquier hora, está abierto. Quien esté en Ánimo Cervantino o radique en la ciudad de Guanajuato, pues, puede visitarlo y espero que sea del agrado, como fue del agrado para los participantes, realizarla. Claro. Pues, respecto, Miguel, pues, te agradezco muchísimo el tiempo, la espera también. Y, pues, te esperamos aquí para el siguiente proyecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a unos mensajes, regresamos.